Este es el tema del verano en el que vas a cantar y bailar en todos lados, te habla del sol, del arena y del... Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador era... El violador era... Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador era... El violador era... El Estado opresor es un macho violador El violador eres tú Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador era... El violador era... Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía El violador era... El violador eres tú El Estado opresor es un macho violador El violador es un macho violador El violador eres tú ¡Gracias!